¡Suscríbete! 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 No los puedes soñar Los huevos más bonitos son todos los flores de amor La fe en la vida de los llenos de valor El poder de este lado no los puedes contar Son todos los llenos que te impuedo tocando Los llenos de extrañados ¡Vamos a la monagolio! Los llenos de extrañados ¡Vamos a la monagolio! Estamos sometidos, a nuestro bienestar La violencia se quitaba, la rabia y el viento ya Estamos sometidos, a nuestro bienestar La violencia se quitaba, la rabia y el viento ya ¡Vamos a la monagolio! La violencia se quitaba, la rabia y el viento ya Nos vamos sometidos, a nuestro bienestar La是不是 está gritaba, la rabia y el viento ya Os vamos sometidos, a nuestro bienestar La violencia se quitaba, la rabia y el viento ya Los llenos de extrañados, a nuestro bienestar ¡Suscríbete al canal!